¿Tienes la sintonía de recomendación preparada? Por supuesto Por supuesto, vale, pues luego... ...spoiler... Tú me dices que meta una sintonía ¡A mí me da! ¡A mí me da! ¡Ahí está! ¡A corta el spoiler! Menos mal que no habéis oído la spoiler ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿WeurINKys Garmon está muriendo en este momento en directo? ¡Perfecto! ¿Weur Çünkü Garmon se está descojonando? ¿Weur TODA가�ne necesita que le pinchen un vídeo? Espera, espera, que no tengo el lápiz. ¿Quinta vez que hace el chiste hoy? Sí. A ver, hay tendencias y las tendencias hay que cumplirlas. Hay que cumplirlas. Vamos a hablar del Dr. Cat. Sí, miau. El Dr. Cat, que es un juego... Íñigo, por favor, ya vale. Es que el Dr. Cat es un juego que he recibido, literal. Cuenta en decadencia. Es un juego que he recibido a través de Press Engine, de nuestros amigos de Press Engine, que nos envían como unos cinco juegos a la semana. Es una barbaridad. Cuya trama se basa en reflexionar, os lo voy a citar textualmente, reflexionar mientras te diviertes con historias sobre un grupo de gatos que después de verse acorralados por los problemas de primer mundo en sus vidas, decían ir al Dr. Gato, al Dr. Cat, y de esa manera resuelves tú unos rompecabezas, unos puzzles, mientras descubres la historia de tus pacientes. El Dr. Gato es un puñetero psicólogo. Perfecto. Me encanta. Totalmente. Entonces tienes ahí, podéis ver las rayitas que te indican cuáles son los bordes del puzzle y tal, y luego vas cambiando las situaciones también para poder ir descubriendo cosas, como por ejemplo el tío que tiene adicción al gambling, como estáis viendo. Hay otro tío también que tiene depresión, hay otro al que le ha dejado su novia, hay otro que tiene una pesadilla, pues ese tipo de cosas. O sea, son maravillosas. A mí me encanta. Son cuadros de Picasso. Son cuadros. Y te dan mis cuadros de Picasso. Se lanzó el 20 de julio de 2023 para Steam. Yo realmente lo he jugado y esto es lo que más feliz me hace en Switch, que se lanzó hace no mucho. Y ha sido desarrollado por Headway Games. A mí me ha flipado. Ahora Gaiska se va a poner a gritar, os hago un spoiler, Gaiska se va a poner a gritar porque optimización. Porque es un juego indie y optimización. La planeta está animada a 4 frames. Esos son 2 frames. Sí, sí, sí. Y a la derecha tienes también algo que está en la ventana que también está animado a 4 frames segundo. Lo único que tienes que animar es el texto de abajo y es puto texto, no consume nada. O sea, te quiero decir, es de coña. Entonces, lo he jugado en Switch y las cosas como son, es totalmente cierto que me ha parecido la polla. Y tú dirás, Gaiska, es un juego de puzzle súper simple. Ya. También puede ser que sea por el periodo en el que lo he jugado. Estaba de exámenes, estaba saturadísimo y yo llegaba a las noches y decía, quiero jugar a algo, no quiero meterme a algo que me haga pensar como puede ser el Valorant o el LOL o el Genshin que tengo mazo mierdas por hacer y movidas. Digo, quiero olvidarme de la puta vida. Es que el Animal Crossing me parecía demasiada saturación porque tenía demasiadas cosas que hacer. Vas aquí y haces esto y vas aquí y haces esto y vas aquí y haces esto. No, quiero olvidarme de la puta vida. Y me ponía a jugar al puto Dr. Cut en la puta Switch. Y me he pasado el juego porque además dura muy poquito. Si lo juegas del tirón puede durarte un par de horitas, a lo mejor tres como mucho. Entonces, es muy cortito, es muy tranquilo. Sí que es cierto que la música es algo repetitiva pero combina muy muy bien con el ambiente y para la operación que tiene tampoco llegas a saturarte de ella. Y tiene aparte el modo normal y el modo difícil que es básicamente el mismo puto puzzle pero con más partido, con más piezas o con menos piezas. Y luego creo que tiene un modo adicional. Puedes volver una vez terminas a cada uno de los puzzles para repetirlos en caso de que quieras y todas las movidas del mundo. Y joder, pues te plantea problemas que tiene la gente que tampoco son nada del otro mundo. Repito, son problemas bastante comunes como que puede ser soy adicto al gambling, como puede ser tengo depresión o como puede ser cosas de ese estilo. Pero lo mira también desde una perspectiva muy empática y muy tranquila. No sé, los gatos son algo como muy adorable y son problemas con los que es muy fácil empatizar. Entonces, cojones, está muy bien. Y respecto a la optimización que decía Íñigo hostia, lo podéis jugar en una puta patada. O sea, estamos hablando de que este juego exige agárrate la puta silla Windows XP. No uséis Windows XP, por favor. No uséis Windows XP, gracias. También exige en su defecto Windows Vista. No, no. Es más genial todavía. Repite lo mismo, repite lo mismo. Más genial todavía. No, repite lo del Note 6. No, no, porque hay dos niveles. Hay Note 6, Windows XP y... ¡No por Dios va a explotar! Este es No por Dios va a explotar. También te exige Windows 7. No, no, no. No uséis Windows 7, por favor. También exige Windows 8. ¡No por Dios! ¡No! ¡Ha cubierto! O en su defecto Windows 10. Bueno, bien. Windows 10. Te exige... No, 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 no. Pero sigue, sigue en la cadena. Es que no hay más. Sí, sí, sí hay más. No hay más Windows. Literalmente no pone más. No hay más Windows. Sí hay otro. No hay más Windows. No hay más Windows. No te lo digo. ¿Pero tú qué tienes aquí, pues? No hay más Windows. En fin. Entonces, te exige... Insisto, una patata. Te exige un dual core de 2 GHz, que por si no lo sabéis, los 2 GHz se inventaron en el 2002. O sea, quiero decir... El primer GHz se inventó... Lo inventó Marconi en 1930. Yo qué sé. El segundo ya lo inventaron en 2006. No, no. La CPU de 1 GHz salió en el 97, creo. Ah, bien. La primera CPU de 1 GHz que le hicieron la de... ¡Es la primera CPU de 1 GHz! Y luego llegó el Pentium 4 con sus 80.000 versiones. Perfecto. El Pentium 4 de 1 GHz, el de 1,5, el de 1,7, el de 2, el de 2,4, el de 2,1, el de 3,2, el de 4,1... Perfecto. Fumadas. ¡Qué bien! Exige, agárrate la puta silla, tarjeta gráfica que soporte DirectX 9, que es literalmente una versión de DirectX del 2001, y 300 megas de almacenamiento. Perfecto. Perfecto. O sea, te quiero decir, lo corre una patata, por eso está en Switch. ¿Estará en Canjurranit? Espérate. ¿Estará en Canjurranit? A ver si... Igual no puedo. Joder, es un juego muy tranquilo y muy calmo. Y encima me diréis, pero bueno, Gaiska, de verdad, es un puto juego de puzles. O sea, quiero decir, no me quiero comprar un juego de puzles porque además no va a valer el dinero que vale. Vale 2 euros en Steam. 4 en Switch. O sea, te quiero decir, juégalo, pruébalo, dale un try. ¿Quién ha desarrollado esta cosa? Headway, Headway Games. Un aplauso. Echadle un ojo. Un aplauso, un puto aplauso. O sea, joder. Es la polla. Bien, perfecto.